¿Cómo están? Bienvenidos a Francamente. En el Perú, una de las cosas que digamos más típicas de nuestro país son las ferias donde se venden artesanías, productos orgánicos, y que da trabajo a tanta gente y son algo que siempre nos gusta ir, ¿no? Y hoy día justamente vamos a hablar sobre la reina de las ferias. Exactamente, pero obviamente en estos tiempos las ferias no hay, ¿no es cierto? Ahorita están, es por protección, sin embargo, ¿qué pasa con estas personas, con los protagonistas de las ferias que tanto nos caracterizan, no? Hoy día nos acompaña para contarnos sobre todo esto, es Lidia Cortés, que es la reina de las ferias, Ella es de Puno, es promotora de cultivos andinos como quinoa, yacón, papas nativas, cañihuaco, chuño, cañigua, plantas medicinales, entre otros, y además también tejedora. Ella desde los 19 años arrancó su vocación de emprendedora donde ha promovido desde los 19 años, repito, siendo madre, además de una pequeñita, promueve negocio y trabajo para muchos artesanos y campesinos del país. Muy bienvenida, Lidia, ¿cómo estás? Queremos saber cómo es que has afrontado, siendo la organizadora reina de las ferias, la llegada del COVID-19. Mientras le preguntamos, nosotros tenemos que estar escuchando el camión del agua que viene acá en el tiempo de pandemia, tenemos que ir conviviendo con los distintos ruidos. Bienvenida, Lidia. Gracias, Nati, gracias, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ahora no se puede organizar ferias con esta pandemia por el contagio, y este año pues no se ha podido organizar. Lo único que nosotros pensamos es producir nuestros productos en las comunidades, como ya estábamos también en la cosecha, porque la pandemia llegó en marzo y estábamos en la cosecha, entonces hemos tratado de cosechar y transformar nuestros productos hasta el mes de mayo. En mayo, en mayo, trabajamos con los mercados temporales. Estamos en el mercado temporal de Jesús María, vamos a estar hasta diciembre promocionando y vendiendo nuestros productos, nuestros productos agropecuarios, también como la verdura, los huevos ecológicos, y también los granos andinos, pues gracias a Dios se nos ha abierto esa puerta para poder también vender nuestro producto. Claro que no vendemos gran cantidad, pero tenemos para poder sobrevivir. Qué bueno. Bueno, tú, Lidia, tienes un espíritu que sale adelante como de lugar, pero entre todas las personas con las cuales tú trabajas, las distintas personas que producen diferentes productos, ¿todos también se han adaptado o has visto que ha habido mucha gente que no le ha pasado tan bien? No, nos hemos adaptado, por ejemplo, las señoras, por ejemplo, que se dedicaban a vender comida y ellos han tenido que adaptarse a vender los granos o bien las verduras, porque también todos los productores que vienen a Lima tienen también sus pequeñas chacras, las pequeñas parcelas para poder producir. No nos queda otro y empezar, pues, a producir nuestras tierras para poder vender, ¿no? Porque aquella vez solamente para el autoconsumo se producía, pero ahora sí o sí tenemos que vender, ¿no? Claro, es lo que nos estabas contando, ¿no es cierto? Que antes producían para ganar y durante los meses más duros de la pandemia no han podido ganar, pero sí han podido producir en sus propias parcelas para su propio consumo, para sobrevivir, nos decías, ¿no? Claro que sí, pero también un poco vender, porque antes, por ejemplo, yo vendía, pues, a los restaurantes, pero ahora están cerrados los restaurantes. Con la pandemia se ha cerrado, ya no hay esto, más que todo nosotros vendíamos a los restaurantes turísticos y toda la pandemia estaba cerrada y no teníamos ventas y hemos tenido que buscar otra alternativa para poder vender nuestros productos, como los mercados temporales. Claro. Ahora, a mí me sorprende, Lidia, porque, digamos, tu historia es una historia muy inspiradora, me sorprende la actitud con la que hablas, ¿no? Porque finalmente dice, nos hemos tenido que adaptar, ha habido ese problema, entonces vamos a hacer otra cosa. Y me pongo a pensar si esto tiene que ver con lo que tú has aprendido en la vida, porque por lo que sabemos, tú a los 19 años, madre soltera, de pronto con todas las cosas encima, y has logrado salir adelante, comenzar a exportar, no solamente por todo el país, sino también en el extranjero, ser una figura representativa. Es decir, lograr todo lo que de alguna manera, o sea, vencer la adversidad que estaba a tu alrededor. Sí, yo siempre he tenido ese espíritu de sobresalir, tal vez porque yo soy de una familia, yo vengo de una familia muy humilde, entonces yo quería salir. Y siempre he tenido esa organización, ¿no? Porque tengo donde apoyarme, porque la verdad, nunca he podido deshacerme de mis compañeros desde muy chica, porque siempre he agrupado desde el colegio, siempre yo he trabajado en una agrupación, y hasta ahora sigo trabajando así, porque no solamente pienso en mí, también pienso en los demás, porque acá se genera, pues, bastante trabajo siempre cuando organizamos las ferias también, porque todos venden los pequeños microempresarios. Bueno, tú eres una tejedora, pero no solamente de manta, sino que al parecer eres una tejedora de vínculos, ¿no? Porque organizas a todo el mundo y de alguna manera mantienes a la comunidad unida, ¿ese es un poco tu rol? Así es, no solamente ahora tengo de Puno, también tengo de otros departamentos, por ejemplo, en los mercados que estamos tengo de Huancayo, de Ayacucho, de Arequipa, de Tacna, de Puno, de todas las regiones vienen a participar en mi feria, en la feria que yo organizo, y cuando ha pasado, cuando llegó la pandemia, también ellos dicen, ¿qué hago? ¿Dónde vas a organizar la feria? ¿Dónde vamos a vender nuestros productos? Entonces, yo también tengo que pensar cómo ellos pueden vender todavía su producto para poder sobrevivir. Entonces, de esa manera empezamos a organizar los mercados temporales. Claro, Lidia, ahora tú, lo que dice Javier es bien bonito, que es no solamente unes hilos, sino unes personas, ¿no? O sea, tu naturaleza es unir, tienes la comunidad como propósito, es el bienestar de todos, y ese es, digamos, un gran tejido social al que se refiere, ¿no? Ah, claro que sí, claro que sí, porque es bonito trabajar con ellos, te sientes tranquila, te sientes con ellos, porque cuando ves que una persona sobresale más que todo a mí, me satisface, yo me siento feliz, que las compañeras salgan adelante, que tengan, que salgan de la pobreza, y que tengan para llevar para sus hijos un buen colegio, y yo me siento feliz porque aquellas veces cuando yo organicé, he tenido organizaciones al nivel nacional, y hay muchas compañeras, organizaciones que ya tenían un mercado, han estado exportando para Japón, han estado exportando para otros países. Es lo que a través de estas ferias ofrecemos nuestros productos, porque es una ventana para poder ofrecer, buscar un mercado nacional e internacional para poder vender nuestros productos, y así se ha avanzado, hay muchos compañeros que ya exportan sus productos fuera del país y ya no están en nuestras ferias, y para mí es una satisfacción que ellos han salido adelante de esta escuela de ferias, y ellos siempre recuerdan, gracias señora Lidia, esto por usted, somos buenos exportadores, y yo me siento muy feliz. Claro, es la profesionalización, aprenden mucho, generan conocimiento, manejo. ¿Tú has viajado mucho por el mundo, Lidia? Sí, he viajado bastante, he viajado casi todo México, he estado en Distrito Federal, he estado en Puebla, he estado en Oaxaca, he estado también en Michoacán, he estado en Guanajuato, he estado en León, he viajado bastante a México, también he viajado a Colombia, una parte de Colombia, he viajado casi todo Ecuador, he viajado casi todo Chile, Bolivia, he estado también en Panamá, he estado en Salvador, también he estado casi toda Europa, y también he estado en Estados Unidos. Ahora falta viajar a la India, y falta ir a la China. ¡Guau! ¡Qué increíble! Todo lo que habrás aprendido en esa escuela del mundo, tú también para atraer, no me cabe duda, a compartir con tu comunidad. Claro que sí, porque es otro mundo, en otros países, más que todo en Europa y Estados Unidos, es mucho más avanzado. Claro, en Sudamérica es un poco similar a nosotros, pero hay muchas cosas para aprender. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, Lidia, porque muchas veces hay un malentendido de creer que superarse es mudarse, ¿no? Entonces la gente, cuando mejora económicamente, se muda de distrito, se muda de ciudad, se muda de país. Sin embargo, tú has conocido un montón de lugares en el mundo, sin embargo, siempre vuelves a tu tierra. Y me gustaría que nos puedas hablar de esto después de la pausa. Seguimos aquí en Francamente conversando con Lidia Cortés, y es una cosa bien interesante porque Lidia es una organizadora de ferias, y ha promovido muchas ferias y a muchas personas para que vendan sus productos en el Perú y en el extranjero. Ella ha viajado por todo el mundo, dice que solamente le falta India y China. Y yo justamente le pregunté, porque a veces en el Perú tendemos a creer que progresar significa mudarse, ¿no? Y lo fascinante de Lidia es que luego de viajar por todo el mundo, por Europa, vuelve a Puno, a su tierra, a cultivar la tierra, vuelve a su raíz, vuelve a su origen. ¿Cómo así vives esto, Lidia? ¿Por qué es tan importante para ti volver a tu lugar? Bueno, y yo tengo que volver a mi lugar porque mi producción es en mi lugar. Yo produzco en Puno, también produzco acá por Paracas, por Santa Cruz. Estoy en un disierto, ahí tengo también las gallinas ecológicas porque yo soy productora. Como productora, tengo que estar en el campo, no me puedo mudar porque ahí está mi producción. Lidia, no es solo eso, no es solo eso. Ahí está tu producción y tu gente, y tú no dejas a tu gente. Claro que sí, claro que sí. Ahí están mis compañeras, ahí estoy con ellos y yo me siento bien, me siento feliz. Pues ahí producimos, por eso nosotros siempre decimos, mi producto, sé qué estoy ofreciendo a mi cliente, cómo está sembrado, qué insumos se ha echado para que produzca el producto. Entonces, con confianza, nunca mi producto ha regresado de Estados Unidos, nunca me han observado desde que entré a Estados Unidos, porque yo con seguridad mando y exporto mi producto. Pero Lidia, ¿qué piensas justamente de las personas que piensan que progresar es mudarse a otro lugar? ¿Qué piensas de eso, de esa mentalidad? Bueno, cuando más tengas, seas más humilde, cuando más progreses, tienes que estar con tu pueblo, con tu gente, para poder a ellos también que salgan adelante, incentivar a ellos que no queden en el lugar. En el lugar tiene que quedar, pero su producción puede vender, transformar los productos, porque antes, nosotros somos agricultores desde chicas, no tengo grandes hectáreas, pero sí tenemos parcelas. Entonces, solamente mi mamá sembraba para autoconsumo y algún momento he dicho, cuando el Ministerio de Turismo me cerró las puertas, yo he tenido que sembrar mis parcelas y para poder ofrecer los cultivos andinos. Entonces, ahí yo aprendí bastante, transformar nuestros productos y vender, ofrecer nuestros productos y vender en la población. Eso me ha llevado también a aprender muchas cosas, y valorar también nuestros granos andinos que son tan nutritivos. Eso, o sea, tú valoras profundamente lo tuyo, tus granos peruanos, tu tierra, tu gente. Yo me pregunto cómo es la vida cotidiana tuya, Lidia. O sea, ¿cuántas amigas tienes? Es como tu día a día, ¿no? O sea, ¿trabajas todo el día? ¿Qué momentos son de relajo? ¿Cómo es? Ay, yo tengo muchos amigas, amigos, porque la verdad, ya no sé, ya no cuento cuánto, es bastante con ellos, es converso, pero nosotros trabajamos, por decir, este tiempo, ya estamos sembrando, ya es tiempo en agosto, septiembre, si siembra la quinoa, octubre, noviembre, ya estamos sembrando la papa, pero ya en etapas se siembra la, y para la cosecha es en marzo, pero como yo le vuelvo a repetir, Acá en Santa Cruz tengo, ahí sí tengo grande terreno, ahí sí tengo galinas ecológicas, galinas libres que solo en la chacra caminan, esas galinas también comen quinoa, cañiua, kiwicha, todo lo que transformamos, lo que queda, ellos se comen, ¿no? Entonces, ahí sí sembramos también hortalizas, hortalizas y hay, a mí me gusta el campo, en la ciudad no puedo estar, porque eso vemos, te encanta el campo, ¿no? ¿Qué piensas, Lidia, que digamos ahora los productos peruanos que son tan diversos, tan nutritivos, cada vez se están conociendo más en el mundo y por eso que hay una exportación mayor, pero ha habido una época donde no era así, o sea, yo por ejemplo recuerdo cuando yo era niño yo comía quinoa y mis amigos se burlaban de mí porque no sabían lo que era ese alimento, Ahora la quinoa es hiper conocida en muchos lados, ¿tú cómo te sientes que ahora el mundo esté reconociendo esta riqueza y esta diversidad que hemos tenido siempre? Y gracias un poco a ustedes que también exportan estos productos Mira, Lidia, premio Orgullo Peruano 2013 Exacto, premio Orgullo Peruano Lo que pasa que yo también me siento muy orgulloso que nuestros granos andinos sea valorado y conocido a nivel mundial, porque aquella vez en 1997 yo promocioné los granos andinos, los cultivos andinos, como lo llamábamos, y nadie conocía, todos decían que era comida de pollo, nosotros hemos hecho llegar... Exacto La quinoa, la embolsamos para obsequiarlos a la población y cómo lo preparo, cómo, cómo si es comida de pollos, o sea, nos ha costado promocionar, pero yo agradezco a los de comunicación por apoyarme para poder promocionar Hemos tenido que buscar la semilla de quinoa negra, la quinoa roja, la pasancaya, la ayara, la chime, la negra coreana Tenemos una variedad de colores de quinoa y pues los más conocidos solamente más lo consumen, ahora es rojo, rojo, negro y blanco Tenemos una variedad, por ejemplo, la quinoa real, pues hemos promocionado... ¡Qué curiosidad! Yo la verdad no conozco a tantos tipos, solamente los tres que he mencionado Sí, aparte... Pero lo que dice es cierto, a mí yo no lo quise decir, pero mis amigos se burlaban de mí porque decían, estás comiendo comida de pollo Pero ya no, ahora es un tesoro de la nutrición Lidia, te quiero preguntar una cosa, yo cuando te conocí, comentaste cómo tú entiendes, por ejemplo, las dificultades en la vida como aprendizajes Incluso cuando un negocio no sale, decías, no se pierde, se gana experiencia Ahora, yo te quiero preguntar frente a este enorme obstáculo que le ha puesto el planeta a la humanidad, que es el COVID ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo entiendes? ¿Qué actitud corresponde con todas las dificultades que tú has afrontado en la vida? ¿Qué consejo nos puedes dar? Claro, para poder afrontar este COVID, primero tenemos que alimentarnos No tener miedo Y aparte, tenemos que Tener confianza en nosotros mismos Y también tomar nuestras hierbas Y pues Yo creo que no nos va a llegar la COVID Porque cuando más tenemos miedo Nuestro sistema inmunológico baja Y nos puede atacar Pero no es el hecho que nosotros, que el COVID ha llegado, nos vamos a encerrar Los primeros meses, sí No sé, ya yo me fui al campo y no salía Pero ahora creo que ya no es el tiempo de tener miedo Pero hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Tomar la distancia Usar las mascarillas Y cumplir con todos los protocolos Y yo creo que Comiendo pues nuestros granos andinos Vamos a pasarlo Claro Fortalecer Lidia Lidia Yo sé que ahorita Nuestro sistema inmunológico La distancia social no permite el contacto ¿No? Pero contacto físico Pero yo no sé si tú eres consciente Que a ti da ganas de apachurrarte Justo estamos Estamos hablando con Natalia Que da ganas de apachurrarte Realmente da ganas de abrazar Entonces tú eres consciente Que ese efecto produce Ese efecto produce en la gente Cuando pase la pandemia Nos vamos a abrazar Y nos vamos a apachurrar Buenísimo Bien hecha la salvedad Ahora no se puede Pero nos la debemos ¿Y cómo imaginas Lidia? Vamos a pensar que la pandemia Acaba Acaba ¿Cómo imaginas la primera feria Que vas a hacer Luego de la pandemia? Cuando ya se pueda ¿Cómo la imaginas? Eso es lo que estamos esperando Ojalá Ojalá Que en la tercera fase Nos dejen organizar La feria Con todos los protocolos Estamos esperando Estamos a la espera Dios quiera Lo vamos a organizar Pero sin caso Si no es posible Tampoco nos podemos ir Contra el gobierno Entonces si es posible Lo vamos a organizar La feria Pero cuando ya pase Con toda la fuerza Ya lo vamos a organizar Con todas mis compañeras Lidia ¿Escogerías una de las ferias Que ya tienes? ¿O crearías una nueva? Así como por decirte La feria de la esperanza De cuando todo esto pase Eso vamos a pensar Eso vamos a pensarlo Puede ser que Que hagamos una nueva Pero Las ferias que tenemos Son ya muy conocidos Muy difundidos Ya Hasta ahorita La población La población llama Lidia Cuando llegan Cuando van a estar Cuando abren la feria Y siempre nos están preguntando Porque la misma población El mismo consumidor Es lo que pide Que nosotros abramos Las ferias Porque Ya nos hemos hecho conocidos Son 22 años de feria Pues Nosotros llegamos De provincia La feria de la peguanía La feria de los deseos Y la feria campesina ¿La otra cuál es? La feria Exactamente La feria campesina Así es Bueno Lidia Maravilloso La verdad que ha sido Muy bonito Esta conversación Muy bonita Muy bonito conocerte Un gusto conocerte Y nada De nuevo Ya nos encontraremos Y ese abrazo Y ese apachurre Quedará pendiente Muchísimas gracias Así es Ahora estamos también Nati Ahora estamos también Con panetones Panetones De De siete semillas Estamos produciendo Panetones De cañigua Y panetones De De maca Biocultivos Lidia ¿Dónde conseguimos eso? ¿Dónde lo encontramos? Biocultivos Lidia Vamos a publicar Por el país Vamos a publicar Por los redes sociales Y en dónde Va a estar la venta Porque esta semana Ya está saliendo Los panetones Esos panetones Excelente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy bien Lidia Ya gracias Ay Ya Gracias Ya Ya cultivos Lidia Cortepa Que todo Qué maravilla Qué curiosidad Con las siete semillas Claro Claro Pero realmente Tiene una energía Contagiante Sí Completamente inspiradora Es lo que hemos sentido De querer apachurrarla Es que lo que Mueve masas Produce cohesión Unión Y creo que eso es bien importante Cómo una persona puede Desde su comunidad Promover a toda la comunidad Y este Y no dejar de pertenecer a la comunidad Porque esa es su raíz Exactamente Bueno Estamos acá todos Inspirados por Lidia Así que nos llevaremos Un poquito de ella Para seguir metiéndole Punche A la vida Con nosotras es hasta aquí Así que nos vemos En el próximo programa De Francamente Chau 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 Chau